Música Dale duro a ese pilón Y yo, y yo Que se acabe de romper Y yo, y yo Que en el monte hay mucho palo Y mi papá lo sabe hacer Y yo, y yo Ya me duele la cabeza Y yo, y yo De tanto dale al pilón Y yo, y yo Para embordar un cochino Y comprame un camisón Y yo, y yo Y yo, y yo Ayer arriba en aquel cerro Y yo, y yo De un matrimonio civil Y yo, y yo Se casó la bemba en burro Con el pejo de su espionín Y yo, y yo Y la soqueta se cree Y yo, y yo Que todo se va a merecer Y yo, y yo Y vive en un viazo y rancho Que el bien no se lo estremece Y yo, y yo Y yo, y yo Yo no quiero hombre casado Y yo, y yo Porque el bien mata dura Y yo, y yo Yo quiero uno solterito Que huele a pijama dura Y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo Y yo Y yo, y yo Ya me acabo de valor Y yo, y yo Pa' decir lo que yo siento Y yo, y yo No te creas que te olvido Aunque el tiempo sigue eterno Y yo, y yo Y pa' terminar te digo Y yo, y yo Ya que me viste a nacer Y yo, y yo Yo me siento muy dichosa Y no, no es mi querer Y yo, y yo 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 Gracias por ver el video.